Hola, soy Pablo Porcioles, del grupo Digeo, eDreams, Opodo, Gowayash y Traveling. Los días 13 y 14 de junio se celebrará en la Fira de Barcelona la novena edición de Web Congress, el evento de referencia en marketing digital. Es una cita que no puedes perderte. Habrán talleres, conferencias, workshops, todo lo relacionado con Internet, redes sociales, buscadores, etc. Habrán empresas tales como Google, Intel, Spotify, Blackberry, Odigeo, Microsoft, entre muchas otras. Nos vemos allí.